Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisar a la tiza. Contra la pared, ve, ve, 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 yo soy el Jabilán que te requisa, contra la pared del pastor de la misa, y te alabaré que va, voy a darte la requisa completa. Comienzo por debajo y termino en la T, asustiando, pero mami no te asustes, di que yo no bailo que va, eso es embuste, dame unos dragos y cuando estés prendo, hacemos más maromas que muñecos de Nintendo, pero por ahora contra la pared, contra la pared, sientes bolillos, los tengo en la derecha, en cámara lenta, yo sé que estás arrendeando tu cuerpo por un rato, contra la pared como un retrato. Contra la pared, 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 tiene derecho a guardar silencio, el oficial más necio. Comienzo por debajo y pienso que deberías posarte, no vas a escaparte, no vas pa' ni una parte, no vas a rebelarte conmigo, o te doy tu castigo. No me hagas abusar de la ley que comienzo contigo, y te acuso de violar la ley, si sigues en esa actitud voy a violarte, así que no te pongas alzadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás sudadita, si más recién salida de un sauna, después de esta noche terminas con un trauma, llamada la gigifobia. Yo quiero vacilar, no quiero novias, así que ponte contra la pared. Contra la pared, contra la pared, contra la pared. Esto parece galería de Picasso, yo sé que piensas que esto no vendrá el caso, pero las guiales parecen pintura, contra la pared sin censura, pura que necesita un cura para el alma. Aquí estoy, venden pura pa' mi cama, y le doy un exorcismo, hay cambio de ritmo, y no suena lo mismo, esto suena diferente. Pura papallera pa' mi gente, pásame la copa de agua ardiente, soy un oficial así que mami ven detente. Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Pura papallera pa' mi gente, ¿oíste? Medaglio dime que es la que hay, Barranquilla dime que es la que hay, Kiddo dime que es la que hay, Cartagena dime que es la que hay, Bogotá dime que es la que hay, San André dime que es la que hay, todo Colombia dime que es la que hay, chiquitilla tu sabe la que hay.